Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, yo soy Daisy y si no me conocéis te invito a que te suscribas por el botóncito de aquí abajo que pone suscribirse así no te pierdas ninguno de mis vídeos. Hoy os traigo este look en tonos morados que sí que tiene muchos tonos distintos pero todos de la misma gama y es súper fácil de hacer así que os invito a que os queréis a ver el tutorial y bueno si os gusta dejar una manita arriba no os olvidéis y bueno sin más espero os dejo con el tutorial. Para comenzar este look aplicaré una prebase en todo el rostro para que nuestro look dure más y a continuación aplicaré una base en este caso un acabado mate y la difuminaré con la esponja húmeda. Voy a comenzar con los ojos aplicando el primer y después rellenaré mis secas con un lápiz en tono marrón. De esta paleta tomaré este tono morado medio y lo usaré de tono de transición. El único truco de este look es difuminar bien los cortes para que todos los tonos se integren. Esta sombra morada más oscura la aplicaré en la parte externa de mi párpado y encima aplicaré una sombra violeta aún más oscura creando una V en la esquina exterior y difuminaré las dos sombras. Con corrector limpiaré la parte interna del ojo solo hasta la mitad de la almendra y encima aplicaré un tono rosa satinado. Entre medio de tono oscuro y de tono claro pondré un poco de diamantina morada que no se ve mucho pero queda muy bonito. Utilizaré la sombra morada de antes y la violeta oscuro para difuminar la parte de abajo del ojo. En el lagrimal aplicaré una sombra perclada tirando a rosa para iluminar esta zona. Haré un delineado de gato normal. Aplico rímel en las pesteñas superiores y delinearé la línea del agua con este lápiz morado que me encanta y después aplicaré pesteñas postizas. Paso a aplicarme el corrector, en este caso también mate y encima esto es polvo banana de WCB. Ahora sí, aplico el rímel en las pesteñas inferiores. Solo nos queda con tornear el rostro. En este caso elegí por la de Benefit que es uno de los broncladores que más me gustan. Y un rubor en tono coral. Este iluminador, aunque la cámara no lo capte, utilizo un noventa y que es como morado que últimamente es mi favorito. Y los labios los rellenaré con un lápiz rosado pero nude y aplicaré un gloss de encima casi sin color. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.